Analigia Mora Martínez, Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Medellín. Con el fenómeno del niño llegan varias afectaciones y por eso queremos hacerle una invitación a todos los ciudadanos, a todas las instituciones a emprender medidas de protección, evitar encender fogatas, fogones que pongan en riesgo nuestros cerros tutelares, nuestras reservas naturales y que con ellos no se vayan a generar incendios. También reportar cualquier actividad sospechosa a la línea 123 para poder actuar de manera oportuna. El cuidado de nuestros entornos, de nuestra ciudad, de nuestros espacios públicos debe ser una tarea primordial. Mantener el aseo en ornato es para nosotros fundamental y solo lo podemos lograr cuando trabajamos en alianza, cuando trabajamos en equipo con todos los ciudadanos. Todas las acciones suman, desde la pequeña, la mediana, la grande, hacen que realmente podamos aportar a la consolidación de una ciudad, de una Medellín sostenible y llena de oportunidades para todos.